Los delitos que habría cometido Daniel Salcedo Bonilla ya no se pueden contar con los dedos de una sola mano. Actualmente Bonilla es procesado solo por peculado y fraude procesal, pero desde su detención han aparecido nuevas evidencias que darían cuentas de que las infracciones de Salcedo no son pocas. La Fiscalía del Guayas confirmó que Salcedo será investigado por falsificación de documentos y fraude aduanero, al importar un vehículo de alta gama usando un carnet de discapacidad para evadir impuestos. Javier Torres, presidente del Conadis, asegura que el tema levanta sospechas, pues al menos en teoría. Ese documento no es fácil de conseguir. Sí nos preocupa mucho, ¿por qué razón? Porque en muchos casos hemos oído y hemos escuchado que se venden carnets, en muchos casos se han aprovechado de estas importaciones de vehículos o en otras medidas de acción afirmativa, y eso es un delito, lógicamente en este delito tiene sanciones y hay denuncias que se han presentado ante la Fiscalía. Sin embargo, Salcedo lo tenía ya desde hace dos años, y no solo él, también César Rodríguez, quien lo acompañó en la avioneta que se estrelló en territorio peruano. Con ese documento, Rodríguez también importó vehículos para saber cuándo y cuántos. Hemos consultado al servicio de aduanas. Seguimos a la espera, pero el tema no queda ahí. Este auto de lujo de propiedad de Daniel Salcedo, que fue encontrado en uno de sus departamentos, lleva placas falsificadas, pues ese número pertenece a un vehículo del mismo modelo y del mismo color, pero de otro propietario, que ya ha denunciado el hecho ante la Fiscalía, donde se investiga falsificación y uso doloso de documento falso. A eso hay que sumarle otras posibles infracciones, pues también en su departamento se encontraron seis placas para circular en Colombia, y 140 cartuchos de diferentes calibres. Esto último se enmarcaría en el delito de tenencia ilegal de municiones o armas de fuego. El penalista Pablo Encalada asegura que Salcedo podría afrontar una pena acumulada por concurrencia real de infracciones. Habría que ver cuáles son los delitos, que en este caso del señor Salcedo hay una sumatoria, ¿no es cierto?, ¿cuáles son?, ¿de qué delitos se trata? Y no podría ser, bueno, si Teculado es el más alto, relacionado con pena de 13 años, no podrían sumarse las delitos más allá de 26 años. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a este tema. Cada uno de esos casos merecerá su propio análisis y luego, ojalá, la sanción que corresponda. Por lo pronto, son dos los procesos judiciales que avanzan. Los demás aún continúan en indagación previa. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.